¿Qué es lo que haces aquí? Trabajar, pachar en café, en jugo, en comidas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Todo. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí. Ella es Jennifer Pérez, joven con síndrome de Down, que demuestra que su condición no es impedimento para desarrollarse en cualquier ámbito personal o profesional. Junto con sus nueve compañeros, forman parte de Chef Down, la primera cafetería inclusiva del Estado, que este martes abrió sus puertas en la ciudad de Veracruz. Este concepto es un tema de cafetería, donde se va a ver la parte de servicio brindada por las personas y desayunos, ¿no? Lo que es un jugo, lo que es licuado, lo que es un desayuno, esa parte de... ¿Qué es la finalidad de incluir ese tipo de personas? Es demostrar, una, demostrar la parte de ellos, donde, vuelvo a repetir, ¿no? La limitante es que no hay, no existe una limitante como tal. El mayor objetivo es buscar la inclusión laboral, social y cultural de las personas con síndrome de Down. La presidenta del DIF municipal, Mariela Lóman, celebró que se estén abriendo este tipo de espacios que fomentan la inclusión laboral. Creo que la sociedad y asociaciones deben de estar muy orgullosas, la gente veracruzana debe de estar orgullosa de que por fin haya y se incluya a los niños con esta condición. Ellos tienen sueños, tienen metas y creo que hoy se les están abriendo las puertas para que ellos las cumplan. Desde ahora, esos meseros servirán con una gran sonrisa y un trato cálido a los comensales que acudan a dicha cafetería, ya que para la mayoría es su primera oportunidad laboral. ¡Bienvenidos a Chéptalo! Javier Madrigal, RTV, más noticias.